Después de la emocionante final del circuito de Madrid en Lallos, los profesionales más veteranos tenían hoy una última cita antes de marchar a los cuarteles de invierno. El Centro Nacional de Golf acogía nuevamente el Campeonato de Madrid de Profesionales Senior, una cita muy celebrada en la que se reencuentran grandes amigos, algunos alejados ya de la competición. Divididos en dos torneos, los llamados Super Senior, mayores de 65 años, eran los primeros en pisar el recorrido federativo. En cada golpe se hacía patente aquello de quien tuvo retuvo, y la clasificación así lo reflejó. Un estrechísimo margen de un golpe daba la victoria a Antonio Garrido sobre un Adolfo maderuelo que no dio respiro al campeón del mundo. Un pues todo siempre es importante ¿no? Siempre es ilusión. Aun que hayan ganado en esta Es una cosa que está muy bien, que hagan todos los años, por lo menos que se acuerden de la gente, pues que se llama mayor, y además la gente está muy contenta, viniendo a jugar hoy, eh. Pero en fin, la verdad es que hay que agradecer esto al presidente de la Federación Tento, eh. Y se preocupa mucho por nosotros, y eso es de agradecer, eso es lo que más me gusta de todo, lo de este señor. Después serían los seniors los que protagonizaron un campeonato en el que no hubo sorpresas. Manolo Moreno saltaba al campo en su condición de defensor de un título que ya había alzado en dos ocasiones, y con la mirada puesta en lograr el triplete. Al final, un resultado de 68 golpes, 4 bajo par, daba la victoria al de Lomas Bosque. Además es un torneo, aparte de ser divertido de jugar, porque jugar con compañeros que no juegan nunca nada en todo el año, nos vemos todos, y es un buen día para nosotros. La verdad es que he jugado hasta el hoyo 12 muy bien, y solo llevaba un verde, y he hecho un verde después seguido 13, 14, 15, 16, y he cometido un error en el 18, que he hecho tres patos. Y no lo esperaba, la verdad es que no lo esperaba, porque la semana pasada jugué en Sevilla, y le di muy mal a la bola, muy mal. La verdad es que llevaba un mes sin poder jugar, he estado lesionado una muñeca, y no lo esperaba, pero muy contento de haber ganado otra vez el Campeonato de Madrid del Señor. Con dos golpes más que Moreno, Mariano Aparicio se adjudicó el subcampeonato, mientras que un triple empate a 73 golpes dejaba en tercera posición a José Dávila, Manuel Montes y José Rivero. Gracias. Gracias.